La verdad, a toda la sociedad posaenia, la situación que está viviendo el comercio, sí, efectivamente, no solo en el cordón de la avenida Uruguay, quiero aclarar que tenemos varios piquetes en distintos lugares porque el conflicto se amplió y hoy lo tenemos frente al Ministerio de Salud, lo tenemos frente a la Facultad de Humanidades, sobre Tucumán, lamentablemente también están los yerbateros hiriendo, ya están enfocados. Entonces, para el sector comercial se está empezando a agravar más la situación. El más afectado claramente está, es la zona de la avenida Uruguay. Claro. Hablaron ayer con los comerciantes, ¿qué le decían, qué le comentaban, las principales dificultades? Sí, nosotros venimos del domingo ya a la noche hasta tantas horas de la madrugada conversando con los comerciantes por la preocupación y el nivel de escalada que fue tomando la magnitud de esta convocatoria y de esta marcha. En el día de ayer tuvimos una reunión extraordinaria, por decirlo así, que lo definimos como un comité de crisis de los comerciantes de la zona Uruguay. Hay una zona muy, muy complicada que es de linchera de San José, son cuatro, cinco, seis cuadras aproximadamente, que es donde se está viviendo el epicentro, centro rodeando lo que es el comando radioeléctrico. Y nos preocupa, a ver, nos preocupa la seguridad de los comerciantes, de los bienes de los comerciantes, nos preocupa la seguridad de nuestros colaboradores. En primer lugar, ya hay una manifestación de miedo con respecto a los colaboradores que claramente no están queriendo venir a trabajar porque están en una situación muy vulnerable donde no le podemos garantizar la seguridad, donde en cualquier momento sabemos que esto puede pasar a mayores y no tenemos cómo resguardarlos ante esta situación. O sea, que acá ya trascienden las cuestiones económicas, que siempre son importantes, pero en este contexto, la seguridad de las personas creo que es lo que tenemos que poner en primer lugar. Entonces, es muy preocupante la situación. La caída de las ventas son de prácticamente un 90 o un 95%. Y lo que se puede vender, se puede vender por online, el que tiene algún sistema de venta ya que le generó a través de la pandemia. ¿Cree mejor que nadie se va a acercar a esta situación de querer comprar algo? Aparte, no tenemos ni cómo ingresar mercadería ni cómo sacar mercadería. O sea, si venís a comprar algo, al menos que sea algo chico y te lo puedas llevar, el resto no tenés cómo sacarlo. Entonces, es muy complicada la situación, no tenés dónde estacionar. Y es todo el cordón de la Avenida Uruguay. Porque la Avenida Uruguay es el ingreso y egreso a Posadas. Es la materia más importante que tenemos. Posadas es la ciudad, es la capital de la provincia. Entonces, todo el movimiento vehicular pasa por la Avenida Uruguay. Con semejante piquete y lo que estamos viviendo, prácticamente no se está circulando la Avenida Uruguay. Entonces, se están ingresando por Raimacher y saliendo por Francisco A. Todo el sistema comercial está siendo afectado. ¿Tabularon cuántos comercios están con complicaciones? ¿Se puede sumar? ¿Se puede hacer un cálculo de las pérdidas o no? En la reunión que tuvimos ayer y en el relevamiento que venimos llevando desde el día lunes hasta ayer a la tarde, esto se fue agravando y cada vez se fueron tomando más cuadras. Entonces, el número que te pasó hoy va a llevar a ser chico por lo que hablamos de ayer. Tenemos un relevamiento de 80 comercios que están complicados en un 100% en el epicentro, donde las pérdidas de las ventas han sido de un 90% a un 95%, o sea, que están totalmente paralizados. Y tenemos el resto de lo que es la Avenida Uruguay, a partir de Cabré hacia adelante, entre un 40% y un 60% se le ha reducido a las ventas, que es todo el sector. Estamos hablando de toda la Avenida Uruguay que está siendo afectada. No solo en el sector comercial, quiero aclarar, sino que esta movilización ya trascendió lo que es la Avenida Uruguay y ya la tenemos en las calles aledañas a la Avenida Uruguay. Entonces, cerca del epicentro tenés mucha gente alrededor de la zona de la Avenida Uruguay. Entonces, ya tenemos todo lo que es la parte domiciliaria, toda esta quema de neumáticos, tenemos pérdida de mercadería. O sea, los jeans de los neumáticos van a parar en algún lugar, claramente van a parar los comercios. La mercadería que se está perdiendo es incalculable. Nosotros ya estábamos haciendo un cálculo, le pedimos que vayan a hacer un cálculo de lo que generó esta movilización. Hablamos de muchos temas. Ayer fue una reunión bastante extensa, densa también porque es muy preocupante lo que está pasando. Seguramente que después vamos a elevar, vamos a hacer nuestro propio informe, porque esto tiene un costo, este costo lo está absorbiendo el comerciante. Y nosotros tenemos derechos y obligaciones. Derecho a trabajar y obligaciones. Nuestras obligaciones son pagar impuestos, que estos impuestos después van para pagar los sueldos. Pagar a nuestros asalariados, pagar los alquileres, pagar la energía, pagar a los proveedores. Tenemos cheques que todo el mundo compró mercadería y que nos van a empezar a ingresar los cheques y luego vamos a tener el cash para poder depositar en los bancos, honrar nuestras deudas. Esto al sector comercial, si esta continúa en la manera que se está generando esta manifestación, vamos a tener otro problema más que va a ser con el sector comercial, que no vamos a poder afrontar nuestras responsabilidades. Estamos pensando en los aguinaldos. En este contexto es muy difícil. Entonces, acá lo que va a pasar es que primeramente vamos a afrontar los sueldos y los aguinaldos, porque es lo que nos preocupa. Ahora, ¿y el resto? ¿Cómo vamos a hacer con los alquileres? ¿Quién va a poder pagar los sueldos? ¿Cómo vamos a hacer para pagar la energía? ¿Vamos a tener que tomar deuda? ¿Cómo vamos a hacer con los proveedores? Todas esas cuestiones estuvimos hablando ayer porque es mucho más amplio. Y la seguridad. Ya estamos viendo vidrieras rotas, se están tomando de la energía de los comercios, se están tomando... Sí. Energía de los que se enganchan, digamos. Pero, Jorge, de algún lado están tomando... De algún lado sale energía de los cuales se han tomado, o de la energía de los postes, de Emsa, y de los comercios. Es una conexión totalmente precaria, lo cual llamo a la conciencia de todos, porque con la tormenta que tuvimos el otro día, gracias a Dios no pasó nada. Entonces, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, porque esto puede terminar en una catástrofe. Claro. Es una realidad. Los comerciantes ahora ya directamente no pueden abrir los comercios, ya algunos han tomado una decisión de cerrar porque es imposible trabajar de esta manera. No tenemos baños químicos, entonces también le pedimos al gobierno provincial que contemple esta situación. No hay baños químicos, no hay agua potable, no tienen energía, los acampes se están dando de una forma muy precaria. No tenemos accesibilidad para poder circular por las veredas, pedimos que se reduzca por lo menos una calzada. Me parece que esto puede seguir, porque puede seguir esta manifestación, contemplando otras cosas, contemplando un orden. Me parece que todos entendemos que el piquete ya no es la manera de reflejar un reclamo. Y no estamos en contra, y vuelvo a repetir, y lo digo siempre, no estamos en contra del reclamo de los docentes, del sistema de salud, de la policía en general, con todo lo que esto implica. O sea, me parece que acá estamos, el comerciante está envuelto de un conflicto entre dos partes que no se va a solucionar en corto plazo y que va a terminar de romper el sistema productivo del comercio en posadas. Y esto va a ser muy grave, porque no vamos a poder pagar los sueldos y se va a agravar mucho más la situación, no vamos a pagar los impuestos y se va a agravar mucho más la situación. Entonces, acá estamos misionero contra misionero. Parece que esto le pido a todas las partes que entiendan la situación que estamos viviendo y que haya un acercamiento. Nosotros no tenemos problema de sentarnos a hablar. Tenemos problema de sentarnos a hablar. Ahora, ¿y qué hacen con los empleados esos 80 comercios, me dijiste, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, los mandan a la casa, están ahí, están limpiando el hollín. No. O sea... Bueno, están limpiando lo que se va ensuciando. En algunos casos se está planteando trabajar media jornada, que algunos vengan a la mañana, otros vengan a la tarde. Claramente esto ya tiene una connotación de una reducción de los saberes. Esto es lo que se está planteando acá a futuro si esto continúa, ¿no? Por eso digo que es la primera semana de acampe y la situación no vemos una posible mejora y que más que se agrave la situación. Entonces, es como vamos a trabajar de acá hacia adelante. En algunos comercios dicen, bueno, vamos a hacer inventario, vamos a tratar de adelantar el inventario que generalmente se hace en junio. Vamos a empezar a aprovechar estos días para aprovechar. Cerramos. Y sí, la preocupación es el tema de la seguridad. Si hay un enfrentamiento como el que ayer tuvieron los docentes en la legislatura, ¿cómo vamos a hacer los comerciantes para resguardar nuestra seguridad, la de nuestros colaboradores y la de nuestros bienes? ¿Ustedes tienen contacto con los cabecillas de la protesta, los líderes de las protestas, tanto docentes como, digamos, de la policía? Sí, hemos tenido varios contactos. Tenemos un delegado, un miembro del Consejo que está a partes implicados dentro de este conflicto. Yo personalmente me he acercado, he hablado con el señor Amarilla, nos ha atendido los primeros días, correctamente, ha escuchado nuestros reclamos. También hemos notado que también ha tenido la buena voluntad de decirle a la gente que se corra de las veredas, lo cual eso ha pasado, pero en este desorden que hay, se van unos, vienen otros. Entonces, a él mismo se le hace imposible poder controlar a su gente, lo cual a nosotros nos preocupa. Una vez que nosotros hicimos público nuestro reclamo, que nosotros también tenemos derecho a reclamar lo que nos está pasando y que no va en contra de sus derechos, vuelvo a repetir, ya no nos ha atendido más. Entonces, eso es un problema también para nosotros porque creemos que el diálogo, el diálogo es el único camino que tenemos como para poder llegar a una solución y que no vamos en contra del reclamo de la policía, pero que nosotros también tenemos empleados y que le tenemos más los sueldos y que si esto sigue así, el mes que viene van a estar con ellos reclamando, reclamando a nosotros. Sí, te entiendo, te entiendo. Es una situación, es una espiral hacia abajo esto. Entonces, ya tengo misioneros contra misioneros. Me interesó eso, no funciona la espiral hacia abajo. No hay un límite y un tope. Teniendo en cuenta que el empleado del sector privado, que está ahí, en esos 80 comercios, está en riesgo su aguinaldo y está en riesgo su sueldo. Y este sector, ahora el 30, va a tener depositados sus haberes, ¿no? O sea, es la espiral, digamos, en este caso, la inversa. Es otra vez, el comercio es moneda de cambio para ajuste de todas estas situaciones. El piquete, vuelvo a repetir, consideramos que no es la manera. Aparte, me parece que, y lo hablamos con el señor Amarillo, no hace quedar bien en la manifestación. Parece que un acercamiento con el comercio y poder ordenar esto y también a la provincia, decir, bueno, poner baños químicos, dar un poquito de solución también al sector comercial para que más o menos podamos ordenar nuestra vida cotidiana, que claramente no lo va a ser igual que antes. Pero por lo menos para poder hallar un poquito la situación. Esto cada vez se complica más. Claro. Yo ayer, el otro día veía cuando hicieron una fiesta popular donde bailaban, ¿no?, en la avenida Uruguay y decía, qué loco, ¿no?, porque vos estás del otro lado, imaginate vos un empleado tuyo haciendo una manifestación, ¿cuánto tiempo dura, digo?, haciendo un proceso, digamos, de reclamo así. Es rarísimo que suceda. En el sector privado no se da eso, ¿no?, más teniendo en cuenta que laburan de otra manera, pero yo estaba pensando acá cómo van a ser ustedes la evaluación de lo que se pierde. En un piquete sabemos que si dura seis horas un corte, lo que se pierde a veces es tiempo y en ese tiempo algo de dinero por las operaciones que podés hacer con la mercadería que estás recibiendo. Por ejemplo, cortaron el puente de Garupá. Es difícil establecer un promedio de costos, ¿no? Ayer miraba y leía el robo de 18 patrulleros, por ejemplo, que esa es la causa, digo robo porque figura así en la causa, ¿no? Que son 3 millones más o menos por día que genera, hoy vi que un chico, por ejemplo, le robaron y no pudieron acudir con el patrullero. Ni siquiera criminalística fue a hacer el servicio. Y así van evaluando. ¿Qué difícil debe ser para ustedes evaluar las pérdidas en esos 6 días? ¿Lo hacen en función de la venta o no sé cómo? Porque a alguien le tienen que cobrar ustedes eso. Bueno, no es tan difícil. O sea, nosotros, hoy la tecnología hace que todo comercio tenga un sistema de gestión. entonces, vos evaluás las ventas a recuerdo a la semana anterior o a la misma semana del mes anterior y vos vas a ver cuánto dejaste de vender y qué costo tuviste en este conflicto. Pero igualmente, ya en la reunión que tuvimos ayer en este comité de crisis, se les manifestó, vayan, calculando ustedes, todavía son números que hasta que esto no termine no podemos cuantificado. Hoy la caída de las ventas es del 90-95%. Porque estás en una situación de cierre. Te lo digo porque nadie entra. Imposible. Si esto se prolonga, no hace falta tampoco demasiado para darse cuenta que vos no podés mantener un comercio con una infraestructura en la que tenés sin vender. No podés. Aparte, venimos mal. El comercio viene pasando por un mal momento. ya no hay más ahorro, ya vendiste los dólares, te queda lo último. Cuando empezamos a ver que llegábamos a un piso y que empezábamos a salir de esta situación, vienen estos conflictos gremiales que claramente nos van a afectar. Y esto va a tener cola porque por más que se levante mañana, esto va a llevar a restock. Sí, sí. Sí. Y esto va a tener un efecto residual en los meses que vienen hacia adelante. Bueno, qué pena que no te atendió o no les atendió más a Marilla y no puede resolver organizar un poco con su propia tropa, ¿no? con su propia gente. Te cambio de tema rapidito. Y este tema del dólar, ¿cómo lo entiendo? Vos que conoces esta cuestión, viste que pasó desapercibido, tenés la otra contra porque ahora el dólar volvió a aumentar. ¿cómo lo manejan ustedes en los negocios? vos en tu propia empresa. Nosotros nos manejamos el 90%, digo así, porque es así, hasta el 95% con el dólar oficial. Claramente, esto que te implica una gran tendencia que los proveedores estén especulando, decís, no tener mercadería, no tener mercadería y estas cuestiones que tienen que ver con la provisión y el orden para poder trabajar dentro de las industrias. Esto claramente se está viviendo, tenemos una baja muy fuerte en las tasas, era previsible para nosotros, ¿qué vas a hacer con la plata que tenés en el banco? si está muy por debajo de la inflación o la invertís o compras dólares porque es un poco lo que está pasando, lo que está pasando es que la gente está sacando la plata de los bancos y la está volcando para poder resguardarse un poco al dólar. Y después, bueno, la inseguridad es lo que genera la política a nivel nacional que al no poder sacar la ley base, al tener conflictos todo el tiempo, esto también transmite una cierta inseguridad a todo el sector, no solo al comercial, al empresarial, al industria, o sea, a Doña Rosa que tiene un ingeniero de la plata en el banco y se queda por la plata. Entonces, cuando ve todo este contexto enseguida salimos, es algo muy natural de los argentinos salir corriendo a resguardar nuestra plata en el dólar y bueno, es lo que estamos viviendo ahora. Queremos que esto se tranquille, no tengamos alguna corrida. Bueno, Carlos, cuando tengan una precisión de algún número de la pérdida, en sí, al margen de estos porcentajes que estás dando, por ahí, bueno, estaría bueno contarle a la población para ver los efectos colaterales de una protesta. En este caso, a los comerciantes que a su vez pagan impuestos para que luego ese sector esté cobrando sus salarios, ¿no? Lo vamos a hacer, por eso es que se lo estamos pidiendo a los comerciantes que vayan teniendo en cuenta porque nosotros dentro de nosotros le vamos a encuestar y vamos a consultar esto porque tenemos que reflejar para que la sociedad entienda también esto no es contra alguien, solo es decir, miren lo que nos está pasando cuando generamos esto, hay que cambiar el modo de representar las manifestaciones porque esto nos hace daño a todos. Gracias.